Para mí es una alegría decirte que este viaje es conmigo. Yo voy en bus con ustedes para acompañarlos en este momento mágico que es conocer los avances del Clubhouse. Así que señores, este viaje nos vamos hoy viernes, venimos mañana sábado. Sin precedentes. Espero con ansias poderles dar un abrazo a cada uno de ustedes antes que suban a luz. Porque este viaje a Miami es peruano. Es con José Verón.